No le metas así de rico R.J. Music DJ Faito in the house, motherfucker Yes, le metemos como es Yes, le pegamos como es Yes, le hacemos como es Venemos pa' la uno, pa' la dos y pa' la tres Yes, le metemos como es Yes, le pegamos como es Yes, lo hacemos como es Venemos pa' la una, pa' la dos y pa' la tres Pa' usted, pa' usted, pa' usted Porque yo sigo pa' usted, pa' usted, pa' usted Porque yo sigo pa' usted, pa' usted, pa' usted Porque yo sigo pa' usted, pa' usted, pa' usted Lo que yo sigo es pa' usted, pa' usted Lo que yo sigo es pa' usted, pa' usted Lo que yo sigo es pa' usted, pa' usted Lo que yo sigo es pa' usted, pa' usted, pa' usted DJ Soy como soy, eso no es lo importante Yo visto como quiero, te no me da de comer Muchos me criticaron y ahora me iré fue Tengo pa' repetirle pa' su mami y pa' su niña también Así que venga y coja 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 Así que venga y掃jh Así que ven si coja, 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 coja. Así que ven si coja, coja, coja. Uy, pero que sabrosura. Que el gallo en los negros me quedó en la figura. Oye, DJ Paricho, ya por la locura. Que esto lo tiene moviendo la cintura. Que se dé cuenta que usted es una celosa. Mire la segunda, ella dice muchas cosas. Y la tercera está puesta pa' la cosa. Por eso con ninguna, porque todos son enredosas. Yes, le metemos como es. Yes, le pegamos como es. Yes, le hacemos como es. Tenemos pa' la uno, pa' la dos y pa' la tres. Yes, que como güey, que como güey, tú. Báilátelo hasta la tres, que, que, pa' Que la c*** se muevan, pues. Esta noche nos tomamos veinte botellas, moe. Pa' usted, pa' usted, pa' usted, porque yo finno pa' usted. Pa' usted, pa' usted, porque yo finno pa' usted, pa' usted. Pa' usted, pa' usted, porque yo finno pa' usted, pa' usted, pa' usted. Y este ritmo es pa' usted, pa' usted, pa' usted. Pa' que te lo vacile, vacile, vacile. Y este ritmo es pa' usted, pa' usted, pa' usted, pa' que te lo vacile, pa' si lo vacile. Suéltese, nami, mueve el esqueleto, que ando controlando con mi combo completo. Tú eres una fiesta y yo soy un prieto. Quiere que lo repita y vuelve ese momento. Así que venga y coja, 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 coja. Así que venga y coja, 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 coja. Así que venga y coja, coja, coja. Así que venga y coja, 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 coja. Así que venga y coja, 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 coja. Así que venga y coja, 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 coja. Que como güey, como güey le pegamos como güey, como güey, como güey. DJ Parichon, DJ Parichon, DJ Parichon. Me cinco, nueve, tres. Jerry Mani, Jerry. Jerry Mani, Jerry. No me la ríes también. All right. All right. ... Yo soy el D, Cobi, quiero el J como fue Con tu maturo de Cali, con el J bien Pa usted, pa usted, pa usted, porque yo tengo pa usted, pa usted, pa usted Porque yo tengo pa usted, pa usted, pa usted, porque yo tengo pa usted, pa usted, pa usted DJ Fari, chau in the house, modo foca